A ver, lo que ha sucedido, más allá de después de la intervención que puede haber tenido el Ministerio de Trabajo, digo, es la foto de lo que está sucediendo hoy en muchos lugares de la Argentina. O sea, la variable de ajuste para un comercio chico, la variable de ajuste, incluso en estos casos de empresas grandes, termina siendo los trabajadores. Entonces, es una situación, yo creo que hoy se debaten, o la preocupación, básicamente, en la Argentina son dos temas, el crecimiento de precios, impulsado por la razón que fuera. Será por la modificación del tipo de cambio, será por el tema de la eliminación de los subsidios, por el tema tarifario, por el tema del combustible, lo que fuera. Pero esa es una de las preocupaciones. La otra es la generación de mano de obra. En la medida que no haya crecimiento, no hay posibilidad de que se genere una mano de obra. En la medida que nosotros tengamos tasas de interés tan elevadas, nadie va a decidir invertir. Entonces, digo, es algo que está pasando hoy en la Argentina, si uno hace una medición del primer trimestre de caída real del empleo, en lo que es medición formal, ni siquiera, ni que hablar en lo que es mercado informal. Entonces, ahí, en Salta puntualmente, nosotros somos una economía chiquitita, porque la verdad que Salta es solamente el 1% del agregado nacional del Producto Bruto. Ahí es donde el gobernador tomó decisiones como la toma de este tipo de crédito, como el crédito de los 800 millones del fondo fiduciario, que esta semana fue autorizado por el Ministerio de Economía de la Nación, que eso significa la generación de mano de obra en toda la provincia. Porque nosotros, por eso hemos pensado en dar la posibilidad de que los intendentes puedan resolver cuáles son las obras, porque eso genera mano de obra en el lugar. Lo de los 800 millones también se ha establecido para que existe una obra en cada municipio. Entonces, uno puede palear esa situación con decisiones de este tipo, porque me parece que el único actor importante que hoy tiene la economía y que puede tratar de demoligerar esta situación es el Estado. O sea, yo no imagino que venga inversión extranjera en este contexto. ¿Por qué? Porque primero va a tratar de, o va a esperar a que se acomoden un conjunto de variables macroeconómicas, porque el mercado internacional también está en caída, porque, salvo el caso del oro, que ahora aumentó como consecuencia de lo del orexit, digo, los commodities, por ahí algunos tienden a subir, pero no es la panacea respecto de los valores que teníamos hace unos cuantos años atrás. Entonces, digo, aquel que quiera venir desde afuera a invertir en la Argentina, le dice, yo invierto, y cuando uno sabe que invierte, ver resultados de aquí a cinco o seis años, va a esperar a ver que se aclare un poquito más el panorama. Y el que está aquí, que trabaja hace mucho tiempo en la Argentina y quiere invertir, va a esperar a que las tasas bajen, porque las tasas no son las adecuadas para hacer una inversión. Entonces, el único actor importante que hoy tenemos son los gobiernos, nacional, provincial, municipal. Entonces, herramientas como la que tenemos nosotros en la mano, tienden a eso, a trabajar sobre la parte privada y a tratar de sostener y generar empleo. Y el gobierno nacional también ha entendido eso, porque el gobierno nacional ha tomado decisiones de acelerar algunas obras, que ha firmado convenios con nosotros, y ahí nosotros hacemos el rescate respecto de esa situación. Y eso a nosotros nos da la sensación de que puede ser un elemento. Y segundo, hay que trabajar sobre el consumo. Y, por ejemplo, el tema de la jubilación, me parece que el gobierno lo ha pensado en ese sentido, el pago lo ha jubilado. Así que uno entiende que esta preocupación solo se puede morigerar un poquito con esto a lo cual yo hago referencia.